Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Vargas Berra, soy estudiante del doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y pertenezco a la generación 2019. En esta ocasión vengo a presentar mi tema de investigación sobre el aprendizaje de las lenguas extranjeras en el nivel superior, caso Ibero Puebla, el cual es guiado por mi tutora, la doctora Adriana Carro Olvera. Para comenzar, me gustaría comentar que el avance que se lleva al momento es de aproximadamente el 40%, dentro del cual se considera la revisión de literatura y el objeto de estudio. Asimismo, ya se cuenta con una aproximación teórica y metodológica para llevar a cabo la investigación, la cual les hablaré más adelante. En este momento, me gustaría comentar que el problema de investigación que se aborda está basado principalmente en dos componentes presentes en las clases de las lenguas extranjeras. Por un lado, se tienen los aspectos interculturales, que se observan, se cuestionan, comparan y atienden en las clases como un medio para aprender la lengua y comprender los sistemas de comportamiento y la visión que tienen y se tienen de los miembros de otras culturas. Mismos aspectos son dejados en un segundo plano, revisando sobre todo a la gramática. Esto da como resultado clases poco comunicativas y que no se adaptan a la formación de un ciudadano global. Por otro lado, se tiene el componente de la competencia lingüística, es decir, la comprensión, reflexión, adquisición y uso de la lengua en contextos diversos que le permiten al estudiante comunicarse con otras personas y resolver problemas de su entorno. No obstante, la competencia no es desarrollada de manera autónoma. Por el contrario, existe una dependencia del estudiante con el docente para que el proceso de aprendizaje se lleve dentro y fuera del aula. Ahora bien, el contexto donde se observa esta problemática es el medio universitario. De manera más puntual, la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde se hace este estudio de caso acerca del proceso de aprendizaje autónomo de las lenguas extranjeras en los estudiantes que cursan esta asignatura, ya sea porque se encuentra como obligatoria en sus programas de estudio o porque la estudian de manera voluntaria. El enfoque teórico que se considera para este estudio de caso son las teorías cognitiva y socioconstructivista. Por su parte, la teoría cognitiva se vincula con el proceso interno e individual del aprendizaje, recuperados en la reflexión y la examinación del aprendizaje del lenguaje y la teoría socioconstructivista. Esta plantea la construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades a partir de las interacciones con los demás. Ambas teorías están siendo tratadas desde una mirada con una perspectiva sociológica, donde el lenguaje y la cultura forman a los individuos, permitiendo así las comprensiones e interpelaciones de sí mismo con respecto de los otros y viceversa. Por su parte, la síntesis metodológica lleva a cabo un proceso riguroso y ético, donde el tratamiento de los datos es manejado con sumo cuidado para la protección de los participantes. En esta investigación de carácter cualitativo con una perspectiva participativa, manejará datos de manera anónima, tanto de las bitácoras de observación construidas en las notas de campo y de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los participantes que vienen a ser los estudiantes y los docentes. Finalmente, como mecanismo para la vinculación con la sociedad y la difusión del conocimiento, se han aceptado la propuesta de ponencias en espacios dedicados a la investigación de las lenguas extranjeras, como es el decimosexto foro de estudios en lenguas que se lleva año con año en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Asimismo, también se ha elaborado un artículo sobre esta misma temática. El objetivo de esta vinculación y de esta difusión es acercar propuestas metodológicas a otros docentes de lenguas para que sean empleadas en las aulas y de esta manera retribuir a la sociedad para el mejoramiento y actualización en ámbitos de enseñanza. Por mi parte, sería todo. Les agradezco la atención en este pequeño video donde se muestra esta investigación y los invito a seguir viendo el canal de la universidad. ¡Gracias!